¿Cuáles son los estudiantes de la Universidad de Minnesota? Estamos contentos de recibir este tipo de delegaciones y esperamos que ellos cuando lleguen allá y así lo hemos conversado con la gente que está en Estados Unidos, Twin Metals, los pueda contactar allá y transformarlos en los agentes que en definitiva terminan posicionando a nivel local y a nivel estatal nuestro proyecto. Last year we were not so lucky to be able to include the mining industry. This year, given our new relationship with Antofagasta through the Twin Metals in Minnesota, we are very lucky to be here and to learn about the industry that really sort of shapes the world in many ways, given a huge need for copper. La delegación pidió incluir esta reunión con Antofagasta Minerals en su visita a Chile, dado el interés que despierta el proyecto minero en el que el grupo participa en el noreste del estado de Minnesota. It's been great for us to come down as business students in the United States and really dive into Chilean companies and how they operate differently and how they are setting themselves up for success in the future with the great growth of the country over the past couple of years. Para nosotros que estamos ahí partiendo ya hace más de un año un proyecto en Minnesota, el poder tener este intercambio nos hace enriquecernos en nuestro conocimiento, no solamente de la cultura, sino que también dar a conocer internacionalmente qué es lo que estamos haciendo nosotros. La exposición a los alumnos estuvo centrada en mostrar cómo funcionan las compañías mineras de Antofagasta Minerals y sus proyectos, en especial los aspectos ambientales y sociales del proyecto Twin Metals.